hola 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 qué tal mis amigos de youtube espero que todos estén muy bien hoy 10 jueves hoy es jueves y estoy aquí en la huerta después de muchos días la verdad que ha estado con mucho trabajo estado pendiente estoy haciendo justamente un proyecto el cual subía hace unos días creo que ayer ayer miércoles subí un vídeo este no es mi proyecto es el proyecto de una persona que está contratando me se puede decir para hacer la filmación de un proyecto que tiene de fecundación de reinas esto es tema de apicultura y la apicultura va muy de mano con nuestras pitajayas con la agricultura y todo eso por el hecho de la polinización sin la polinización pues no seríamos nada sinceramente en fin he estado muy enfocado en eso en grabaciones en ediciones postproducción y todo lo que tenga que ver con ese tema de filmaciones hoy día vamos a estar terminando ese proyecto dios mediante es un vídeo en total de 25 minutos el cual ya hemos adelantado algo de 5 o 6 minutos que ustedes han visto déjenme en comentarios qué les parece este proyecto de esta persona bueno como comento hoy estoy aquí en la huerta hemos venido tempranito son más o menos las 7 de la mañana y hoy la idea es hacer lo siguiente como ustedes saben hemos estado teniendo problemas en tiempos de huaico cuando el agua de aquí está súper sucia y contaminada hemos tenido problemas que las mangueras se atoraban y todo ello verdad justamente para eso hoy día he comprado he comprado unas unas 50 llaves que son unas llavecitas de paso de 16 milímetros porque por acá tengo mientras les comento les voy explicando esta bolsa de 50 unidades me costó 65 soles aquí le voy a dejar el tipo de cambio para que vean ustedes cuánto es en dólares esta es la llavecita que les comento bien esta es la llave ahí está abierto permite que ingrese agua y aquí está cerrado no hay agua pero qué pasaba cuando nosotros abríamos nosotros sabríamos esto y circulaba el agua pero como nosotros no tenemos un filtro donde chupamos el agua donde chupa la motobomba se metía de todo de todo lo que podía entrar y luego aquí estaba el problema verdad aquí hay unos huequitos antes de los huequitos quiero mostrarle mira hay bastante caquitas de palomas ven ustedes por ahí es un gran problema ya empieza en esta temporada se paran en los tutores horizontales ya que están un poco calados por la poda que hicimos vamos a preparar unas banderas de plástico ya vamos a ver eso en un próximo vídeo entonces comentaba que por aquí debemos tener un huequito a ver a ver dónde está aquí aquí miren este huequito es pequeñito pero el problema es cuando circula el agua por aquí sale el agua obviamente verdad el detalle es que en el agua viene muchas basuritas entonces se atora se atora porque en la parte final como esto es pequeño se atora fácilmente porque como digo en la parte final de esta manguera que es por allá que vamos para ahí mientras les voy explicando a cada metro hay un huequito en cada metro hay un huequito para que salga el agua entonces aquí al final debería estar clausurado a veces lo abrimos aquí miren esta es la final y acá normalmente está encintado y amarrado para que no se escape el agua y pueda reventar con más presión por estos huequitos pero el problema era esto no que al momento que nosotros lo cerramos se rompía y todo eso no 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 tenía un buen sistema de de cerrado y mucho menos un sistema de drenaje es por eso que hoy he comprado estas llaves que les voy a enseñar a continuación bien aquí tenemos son 20 dólares más o menos ya aquí tenemos 20 dólares dice ball bardet o barbe ya es la medida es 16 por 16 y vienen 50 piezas de la marca green line disculpenme mi inglés es pésimo de momento y vamos a darle la vuelta y por acá viene una ficha creo de muy interesante y aquí están las llaves vamos a sacarlas ahorita vamos a sacarlas para chequearlas pero no se dejen guiar mucho por el precio que yo menciono en mis vídeos ya que yo me encuentro en provincia y aquí en provincia las cosas todos son caras así que tengan en cuenta ese pequeño detallito bien aquí tenemos esta llavecita ahí tiene el logo de la empresa green y bueno me parece que está tiene buen acabado la verdad que tiene buen acabado está consistente y bueno la idea la idea es que estas llaves vamos a colocar las aquí alguien hace tiempo sugirió en un vídeo que yo publique que pues deberíamos ponerlas aquí y al momento de regar dejarlas unos segundos unos minutos puede ser un minuto quizás abiertan para que desfogue toda la suciedad toda la cochinada que se pueda meter en las mangueritas y listo una vez que haya drenado desfogado lo cerramos y ya tenemos presión para todos los tubitos eso es lo que vamos a hacer hoy día justamente vamos a colocar a todo a todas las mangueras estas llavecitas de 16 milímetros también también vamos a hacer lo siguiente ustedes ven la raya de macadamia en este momento como ustedes ven acá hay bastante humedad en usted esto es tu verdad que acá es porque no tenemos mucho control en el tema del agua en las macadamias pero ustedes ven que la planta está súper bien súper bonita lo que vamos a hacer ahora es justamente colocarle estas llaves aquí porque esta es de la macadamia y esto es de la pitahaya de pitahaya si tiene en cambio las macadamias no tiene entonces vamos a ponerle esto ahí y también vamos a ponerle en el terminal o sea vamos a ponerle a todos 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 y como eran variedades que yo tengo en abundancia aquí en el huerto pues decidimos eliminarlas no eliminarlas y poner los esquejes en venta no es que sean esquejes no productivos o esquejes malos bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente yo tengo de esta variedad que es la por pussi que son las espinosas como le dice mi papá esta variedad tengo pocas muy pocas la verdad que tengo muy pocas y ya el podado acá me falta algunas poder para venta todavía lo ideal es dejar de un solo palo igual aquí también hay algunas para venta bien pero ya seleccione algunos esquejes para poder sembrar los en esta recta como ustedes ven de aquí al canal ahora unos seis metros entonces lo permitido es dejar un metro dos metros en el caso de árboles porque la raíz puede malograr el cemento pero como las pitahayas pues no son para nada peligrosas en la raíz la raíz es nada vamos a sembrar desde la pitahaya hasta aquí tres metros hasta allá ya he calculado más o menos unos 50 todo esto que estoy caminando ahorita vamos a sembrar más o menos en esta recta hemos calculado como digo unos 50 esquejes de la variedad por pussi que es la variedad que más nos solicitan también es una variedad que nos solicitan bastante más o menos hasta por aquí ya está por aquí vamos a sembrar de esta variedad y aquí está en la toma final del agua entonces esta manguera actualmente está no está abasteciendo agua a nada prácticamente solamente dos plantitas esta manguera va a abastecer al nuevo sembrío por aquí vamos a hacer un huequito más para que tenga más presión ya que como es el último siempre se acumula bastante basura entonces vamos a salir hay un pequeño desfogue no con la llavecita de 16 milímetros también que hemos adquirido vamos a hacer un pequeño desfogue para que votar toda la suciedad vamos a hacer la instalación de este primero aquí tenemos este adaptador que es de 16 y vamos a retirarlo con el sol se calientan las mangueras y pues se ponen un poco duras ahora vamos a tenemos aquí esto la llavecita la llavecita y lo único que quedaría es y meterlo fuerte listo hay que dejarlo abierto para que cuando reguemos un desfogue solo cerrado abierto siguiente ya aquí tenemos este terminal y acá está esto como comenté estaban encintados está un poco cochino adentro vamos a emparejarlo toda esa presión aquí con harta presión y luego pero no mojarlo no mojar para que entre más fácil y acá tenemos esto y como hemos visto que no entra con facilidad lo ideal es mojarlo un poco aquí y acá también un poquito y ahora sí debería entrar más rápido dentro mucho mejor listo ya lo tenemos ahí fijadito vamos a dejarlo cerrado porque tengo miedo que se entre harina de acá o venga algún animal lo escarbe y lo atoré peor listo cerradito ya ahora tenemos esto es un poco complicado porque este de acá está como que doblado y al momento de meter la llave se se dobla fácil con toda la presión que hacemos le metemos agua agua aquí también y vamos a meter esto ambos ambos son de 16 entran con facilidad la manguera de 16 y el accesorio es para 16 ya tenemos esto de acá como dije en un inicio está encintado para que haya presión para los huequitos pero también en lo que está encintado hace como explique es que atora basura si ahorita estuviésemos regando y esto lo estuviese abriendo por aquí saldría agua bastante sucia agua con arena basura y todo ello ese es el detalle que es por lo que nosotros estamos colocando estas mangueritas de 16 vamos a lavarlo un poquito esto es esta llavecita de 16 y ahí hay listo como pueden ver mira esta es la forma primitiva que nosotros lo teníamos que después doblado y con una piedrita encima para que no con la presión del agua no se mueva ahora lo que vamos a mirar basurita está saliendo mire 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 toda la basurita que ha salido bien entonces justamente para eso estamos implementando este sistema mirar adentro está lleno de basura ni se ve seguro ahí vamos a botarlo y ahora vamos a implementar su llavecita para que sea más fácil listo mis estimados miren aquí como ven también está así de la misma forma que les comento todo primitivo con esta pita que a veces con el sol se rompe y a veces hasta el agua se pierde por aquí muchísimo y ahí vamos a terminar de meterle listo ahí quedaría bien ahora esta es la manguera que va el agua hacia las macadamias pero nosotros anteriormente habíamos cometido un error con el tema de las pitahayas que son las llaves pegadas como ustedes ven están pegadas al tubo grande en este caso lo que vamos a hacer es algo diferente lo que tendríamos que hacer normalmente bueno ni normal sino con error es sacar este punto inicial y colocar la llave ahí adentro pero hacer al hacer esa maniobra en estas circunstancias como esto ya está como que desgastado esto va a sufrir un daño y bueno va a empezar a gotear agua entonces para no molestar esta conexión lo que vamos a hacer es conseguir un palito de estos cualquier palito la verdad cualquier palo y sacar una medida ya que para que todos salgan iguales entonces nosotros vamos a hacer más o menos aquí va a ir la llave bien como por aquí va a ir la llave ahí y listo entonces vamos a cortar el palito para que nos sirva de guía la distancia no hay que a qué distancia vamos a hacer el corte de las mangueras para que se vea estéticamente bien el corte de frente en vivo y ya tenemos el corte instalamos en las llaves listo creo que primero era de instalar de este lado para que sea más fácil igual entra y listo ya tenemos ahí el trabajo finalizado ahora ya sacamos nuestro palo la tijera y la llave vamos a instalar en esta parte de aquí bien vamos a poner nuevamente nuestro palito medidor aquí es el corte hacemos el cortecito sin miedo a ver vamos a mojar un poquito de esto para que entre más rápido lo ideal es meterlo hasta acá ya pero no hay fuerza vamos a meterlo acá también listo listo miren esto es a lo que me refería cómo sale la cantidad de arena acá vamos a hacer un hueco con el taladro para ponerle un desfogue acá miren la cantidad de arena que ha salido miren todo esto esto es arena miren todas estas arenas haría un montón de arena por eso es muy importante hacer un pequeño desfogue acaba quedar présteme la llave acaba quedar de esta forma aquí así un desfogue acá acá va a salir el agua constantemente o sea toda la arena va a salir por aquí mira aún sigue saliendo arena así que mucho ojo con este detallito la verdad que está esta parte de acá pesa pesa bastante porque acá hay arena acá está lleno de arena miren ahí miren miren la cantidad de arena que va saliendo con esto esperamos solucionarlo y bueno mis amigos ya hemos terminado bueno estábamos ya son como la una de la tarde estamos súper cansado hemos hecho otras actividades también hemos cortado algunos esquejes para venta de la variedad por esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya servido un poquito y puedan chapar algunas que otras ideas de lo que acabamos de hacer bueno se me cuidan esperamos vernos en un próximo vídeo chao